Ok, aquí comenzamos este nuevo episodio, ¿ok? Especial de Halloween, dulce, o tú ronco si no me equivoco es el título Vamos a ver qué tanto miedo puede dar este episodio Espero que... Cuánto que no me asusto, no me voy a asustar hoy, hoy no me asusto gente Para, 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 se escucha de fondo, ¿eh? Uy, aquí lo que hay, varias curiosidades Qué pedo, dice terremoto ¿Sí? Hola Mike, ¿estás listo para el reto? Uy, ¿y ese raptor? Por supuesto ¡El reto de los mil dulces! Empezaremos a las 8 y terminaremos a las 10 ¡Sí! ¡Ostras! ¡Ostras! Ese uniforme yo lo conozco, ¿eh? No le entra ¡Ay! ¿Qué tal, gordo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? 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 ¿Qué estáis mirando? No miréis, que estoy desnudo ¿Desnudo? Pero si siempre estás desnudo ¡Que no mires, degenerada! ¡Ay! ¡Qué opa! ¿Pero a ti qué te pasa? Espera, aquí ya casi estoy ¡Je! ¡Ojo! ¿Qué te has puesto? Me disfraza de Halloween ¿Vas a ir de... Otaku? ¡No! ¡De payaso asesino! ¡De otaku! Uy, el perro tiene miedo a payaso Anda, un payasete regordete ¡Asesino! ¿Pero por qué no os habéis disfrazado todavía? Raptor ya debe estar reuniendo a su equipo ¿Su equipo? ¿Qué equipo? Vamos a hacer el reto de los mil dulces Y tengo que conseguirlos todos antes de las diez ¡Ojo! Más que miedo das risa Ahora que sí Parece fácil decirlo porque no tienes que disfrazarte Ya das miedo de lo feo que eres Pero vas a venir, ¿no? Se la frego ¿Eres mi arma secreta? No Ya estoy cansado de tus tonterías Ve, controlino ¿Qué? No, por favor Para una noche en la que puedes ser tú mismo Y asustar a la gente Deja de insistir O te mando al mundo oscuro ¡Joey! ¿Y vosotros qué hacéis? Poneos los disfraces de una vez Vale Yo voy a ir de Harley Quinn ¿Qué? No ¡Tiene que ser algo que dé miedo! Harley Quinn da miedo ¿Qué va a dar miedo? ¡Ah! Mejor de vampira No, está muy visto De Frankenstein No, de fantasma ¡De esqueleto! Que no, pesado Que voy a ir de Harley Quinn ¡De esqueleto, por favor! ¡No! Por favor, por favor, por favor ¡No! La van a obligar ¡Qué pesadito eres! Si vienes de esqueleto No te pediré nada durante todo un día ¿Incluida la noche? ¿Seguro que no vas a venir a fastidiarme con tus pesadillas? ¿Qué dices? Ya no tengo pesadillas Ya estoy grande Además, como me quedé sin cuarto Ahora duermo con Exe Ah, duermo con Exe Vale, está bien ¡Uh! ¡Todavía podemos ganar! Menuda nochecita nos espera Este juego, ¿eh? Hay que jugar algún día los mil dulces ¿A qué están esperando para salir? Tenemos que irnos ya Acabo de darme cuenta De que esta noche Me da un poco de mala vibra ¿Desde cuándo? Desde que he estado muerto ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡Hala, hala, hala! Que a Robin no le gusta a Halloween ¡Ruin! ¡No es verdad! Mira, hasta me he disfrazado, ¿no? Vaya, vaya, vaya Así que este es tu equipo Sí ¿Y Exe? No lo necesitamos ¡Ja! Sin Exe no tenéis nada que hacer Mentira Nosotros damos mucho miedo A ver, ¿cuál es tu equipo? Aquí lo tienes Buenas Soy un hombre lobos ¿Empezamos? ¡Empecemos! Venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la primera casa! Uy, ¿usted quién cree que ganen, chicos? ¿Quién cree que van a ganar? Yo no digo Digo que Mike no gana hoy Poneos detrás de mí ¿No sería más fácil Robarles los caramelos cuando abran? ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Dulce truco! ¡Oh, qué monos! Tomad un caramelo De a uno ¡Ja, ja! Solo uno ¡Jue! ¡Seguimos, equipo! ¡Vamos! Un miserable caramelo ¿No ordenamos los caramelos? ¿Qué dices? Si solo nos han dado uno ¿Por qué es así? ¡Dulce o truco! Tampoco dan tanto miedo, ¿no? No, bueno Pero dales algo ¿Eh? ¿No le dan tan bien a mis amigos? ¡Venga ya! Ahora ya tenemos más caramelos ¿Por qué no los ordenamos? Está lleno mal, ¿eh? Dulce o truco ¡Oh, vaya! ¡Qué disfraces tan terribles! ¿Quién hizo eso aún? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh, un payasete! ¡Qué original! ¿Eh? ¿Ojo? Una zombi ¿Por qué hace eso? Clarífica, sin duda ¿Qué pasa con el dulce o truco? Mike ¿Y tú, mujeres? ¡Oh, un esqueleto! ¿Nos van a dar caramelos o no? ¡Mike! Anda ¿Vas disfrazado de trolino? ¡No! Voy disfrazado de Jason El de viernes 13 ¿Es trolino? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ha sido porque... Trolli se ha quitado la máscara ¡Claro! La gente piensa que estás muerto ¡Ah! Ya te dije que esta noche me daba mala vibra ¡Ja, ja! ¡Horrecito! ¡Ha sido genial! ¿Qué hacemos con la señora? ¿La mató? ¿No podemos dejarla ahí, no? ¿Eh? ¿Robin? ¡No os sigáis, por favor! ¿Por qué tal si Robin? ¿Qué pasa? ¡Dámelos! ¿Eh? ¿Qué? Ya sabía yo que iba a pasar esto ¿El qué? Anda, venga Quédate tranquila ¡Ey, ey! Que no se los puede comer hasta que lleguemos a casa No, si no se los quiere comer Quiere ordenarlos ¿Ordenarlos? ¿Ah? Los rojos con los rojos ¡No! ¿Es en serio? Todos los colores hay que separar ¿Y tiene que hacer eso ahora? Todavía tenemos que conseguir muchos caramelos para ganar a Raptor Si no lo hace, no creo que esto acabe Oye, sí da miedo, ¿eh? Sí, es verdad Da miedo ¿Miedo? Creo que tengo un plan Listo Así vale No, ¿no hemos terminado? No, pero podemos dejarlo así un ratito más Está enferma la tipa ¿A que sí? ¡Ni se te ocurra! ¡Hala! Vale, vale Lo dejo donde está Esto lo va a cambiar todo ¡Están fermísimas! ¡Venga! A ver ¡Dulso truco! Vaya, qué susto nos han dado, ¿eh? Niñas ¡Hala! ¡Genial! ¡Muchas gracias! Esto marcha ¡Yuhu! ¿Qué tal, perdedores? ¡Ahí va! Nos llevan mucha ventaja Esto aún no ha terminado Willy Perro parece enfermo Pero sí Casi es la hora ¿Cuándo ordenamos los caramelos? Tranquila Solo aguanta un poquito más Seguidme La tienen de loca, Roy Si llegamos allí primero Todavía podemos ganar ¿A dónde, Mike? Esta es... La casa del alcalde ¿Qué? ¡Rios! Mike, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, muy seguro Buenas noches, ciudadanos ¿Quién quiere caramelos? Trolino ¿Qué? ¡A la vera! ¡No puedo aguantar más! ¡Tenemos que ordenarnos ya! ¡Ah! ¡Perfecto! A este ritmo ganaremos de paliza en 10 minutos Casi matan al alcalde ¿Habéis visto? ¡Mi plan ha salido a la perfección! Lo que no entiendo es por qué no podemos llevar los caramelos entre todos Porque está claro que a Raptor le va a molestar más Que le ganemos con un solo saco muy grande ¿Qué es eso? ¿Qué se escuchó? Hola Hola ¿Quién anda ahí? ¡Es mi ex! ¡Hola! Ahora estos son nuestros ¿Qué? ¡Lo traicionó! Mike, ¿qué has hecho con los caramelos? No importa Hay un monstruo enorme en el jardín, Trolli ¿Te los has comido todos? No, ¿qué va? Los he tenido que dejar para salvar mi vida Sí, claro, seguro ¡No, no abras! ¡Ya estamos aquí! ¡Están fermísimas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuántos caramelos! Rubín, ¡tán fermísimas! ¿Qué tal os ha ido a vosotras? Teníamos un montón Pero Mike se los ha comido todos ¿Exe? ¿Cómo has podido? ¡Nos has traicionado! ¡Yo confiaba en ti! ¡Que no cuela, Mike! ¿Bien? Entonces supongo que hemos ganado nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Ya pasó! ¡Qué miedo, ah! Tranquila, es hora de ir Robin Por esto no te gusta Halloween Los rojos con los rojos Tienen que estar Todos los colores Hay que separar La loca de Robin Creo que ha llegado la hora de irse ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¿Exe, estás despierto? No Es que tengo miedo ¿De qué? De ti Era una broma, Mike Pero cómo sé que no volverás a hacerlo Porque lo he hecho para quitarte los caramelos Y ya no tienes caramelos ¿Puedo dormir contigo? ¿Qué? No Porfa Si te abrazo no te transformarás en nada Si me abrazas No pienso dejar que me abraces Vale Pero duermo contigo Mike Sepárate Ya eres mayorcito Pero así estoy mucho mejor ¿Ves? Buenas noches, exe Dios Dios ¿Qué pedo fue? No fue tan teneroso Pero sí fue chistoso este episodio De verdad ¿Qué onda con Mike? Principalmente con Mike Exe Cómo se transformó Y le robó todo a Mike De verdad que me A mí sí que me dio miedo Fue a Robin ¿La vieron? Estaba enferma la tipa Le faltaba sangre a esa chica Estaba pálida De tanto querer Ordenar los dulces por colores Tiene su obsesión esa No sabía Creo que es primera vez Que vemos esto Que Robin tiene esta cualidad diferente A comparación de Aquela Que Aquela tiene Esa manía De querer robar Todo lo que brilla O todo lo que es metal Si no me equivoco Y bueno Cada uno tiene su característica También casi Bueno En este episodio Se mataron a una abuela Del susto Por Por Trollino Y el alcalde Casi se muere también Pero no Él resistió La abuela ya estaba Entre los 60 Y la muerte Por esos años por ahí Pero Le llegó hoy Pero bueno Estuvo muy bueno el episodio Me gustó bastante Si hubiera querido Que dé un poco más De miedo Por así decirlo Porque Yo Tenía la expectativa De que Iba a estar Tenebroso el episodio Pero sin embargo Ha habido muy Bueno en personal En lo personal Para mi En tema de susto No ha habido bastante Pero si estuvo Interesante Entretenido Y chistoso Estaba increíble Creo que esto No es como un especial Como tres episodios Seguidos Como una trilogía Creo que no Si no me equivoco Tengo que ver La lista de los capítulos Pero Esperemos Porque El día Hoy no es Halloween De por si Hoy es 28 de octubre Y Halloween es el 31 de octubre Así que bueno Veremos que onda Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es así No olvides dejar tu pedazo El like De suscribirte al canal De activar la campanita De notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!